Es una honrosa designación que en las actuales circunstancias significa también la confianza en las Fuerzas Armadas y en quienes vestimos el uniforme de paisano ya en el servicio pasivo. Pero que siempre hemos dicho, soldado un día, soldado toda la vida. Y en forma figurativa tenemos lista nuestra mochila, como cuando hicimos el juramento allá en 1979 ante el Tricolor Nacional, de estar listos para la patria nos necesite y estar listos también en su defensa. Significa una gran responsabilidad porque la mirada de nuestros compatriotas se ha volcado sobre las instituciones de seguridad, sobre la Presidencia de la República, con la esperanza, pero con la certeza, que estamos logrando esta batalla contra el crimen organizado. No nos van a ganar, ha dicho el señor Presidente de la República, y esa política de Estado, señor Presidente, se la cumplirá. Usted lo ha dicho mano dura, porque el 99.9% de los ecuatorianos lo que desean es una cultura de paz, un territorio de paz, democracia, libre de corrupción. Los ciudadanos ecuatorianos están volviendo a ver cómo el Estado les protege hoy, mañana y siempre. Quizá en un mediano, perdón, en un corto plazo, la coyuntura la logremos hacer. Pero la visión de un estadista del señor Presidente de la República, como así lo ha expresado a esta persona y a mi general Moncayo, es sentar las bases para crear un sistema permanente de paz que nos permita a los ecuatorianos no volver a vivir lo que nos está pasando el día de hoy. Hago un pequeño paréntesis para que tengamos presente el significado de la palabra seguridad. Y seguridad que viene del latín securitas, que a su vez deriva del adjetivo securos, nos dice que debemos de estar tranquilos, que debemos tener una cura. Y que se refiere a que los ciudadanos, cuando tengan una paz total, pueden estar sin el cuidado de que van a ser violentados de alguna manera. Entonces, la política pública del señor Presidente es darles a los ecuatorianos vivir sin temor, vivir sin preocupaciones y sin ese temor también a preocuparse. Recordemos entonces que el Consejo de Seguridad Pública del Estado es el máximo organismo político estratégico de asesoramiento, coordinación, seguimiento y evaluación de la seguridad pública y del Estado, que con sus órganos operativos y ejecutores, también reúne a los presidentes de todos los poderes del Estado para una conjunción de ideas, analizar las causas, decidir cuáles son los cursos de acción. Poner un plan y con la veña del señor Presidente le dicte una política pública que nos permita a todos en conjunto saber de nuestras responsabilidades, saber de nuestras tareas, que desde luego van a ser evaluadas, van a ser analizadas, porque siendo un plan tiene que ser actualizado constantemente en virtud de lo que necesitamos. Así lo ha determinado el señor Presidente de la República y es lo que vamos a hacer. Y esperamos el conjunto, el trabajo y el aporte de todos los ciudadanos del país, de todos los organismos públicos y privados, de las autoridades que han sido elegidas en votación popular, de los empresarios, de los medios de comunicación, porque sólo apoyando al gobierno para que desde ahí, con una sola voz, con un solo plan, con una sola entereza, logremos tener días mejores para nuestra patria. Felicito en este momento a mi general Paco Moncayo, a quien me ha brindado su amistad y también ha sido nuestro guía y nuestro líder a lo largo de nuestra carrera militar, de la gran mayoría de militares que están en servicio activo y estamos en servicio paciente.